Ahorita ya agarraron a uno Fue en esta esquina del sector de La Sabaneta Exactamente de los antiguos villares dos cuadras al norte Donde una joven de 23 años Fue asaltada a la madrugada del pasado lunes Luego que dos sujetos la intimidaron y le quitaron sus pertenencias Ella nos narró lo sucedido Me bajé de un taxi Eran como las 3 y 9, las 4 de la mañana Y ella iba para mi casa Me bajé Estaban dos más, no lo había visto Solo vi a uno que estaba bachado Uno de ellos se me acercó por detrás Me dijo que no volviera a ver Y que le diera todo, todo, todo Me quitaron casi dos mil córdobas A mí, por 40 córdobas más, no eran dos mil córdobas El teléfono, teléfono Los zapatos, los zapatos me los quitaron Y se fueron corriendo Pensaron que yo no lo iba a reconocer Pero sí lo reconocí Y pues sí, ahí nomás me fui a la policía Y como a las 11 de la mañana agarraron al maje A uno Pero ya el teléfono ya estaba vendido allá por las monjas Porque nos dimos cuenta, todo el movimiento Y entonces Nos dimos cuenta Y pues Ya tenemos a uno Pero falta otro Falta otro Y pues ¿Qué más te puedo decir? Me decís que son gente de aquí mismo entonces Claro, correcto Del mismo barrio Los ladrones del mismo barrio de aquí Y pues Así fue Y pues Bueno ¿Qué te ha dicho la policía? Que sí Que el teléfono lo podemos recuperar Porque Aunque sea flachado Aunque tenga Esa babosada Pero hay un Correo Que lo tiene la caja Cuando yo lo compro Yo tengo las cajas Los papeles Y El email No se borra Ni flachado Ni nada Y entonces Van a registrar Solo esperan que Que metan Entre dos, tres recargas La gente que lo compró Para averiguar rápido Y si es con wifi Mejor porque está la seña rápido Y entonces Así me dijo Que lo vamos a recuperar Del teléfono Porque el maje No quiso hablar nada No quiso hablar nada Y no quiere bombear al otro también Ok ¿Ellos te pusieron Un arma corto punzando? Sí, sí Sentí algo Que me pusieron por detalle El que estaba detrás No lo vi para nada Pero sí Reconocí a uno de ellos Y Sí Es primera vez Que te roban aquí Primera vez En mi barrio Sí, primera vez Sí Y pues Ahorita que voy a la policía A firmar Porque lo van Lo van a llevar No sé Al maje Creo que a los juzgados Y todo eso Porque el robo agravado Lo que me hizo Y pues Vamos a esperar Que si agarran Al otro maje Según la afectada La policía Ella tiene capturado A un sujeto Conocido como Chimino También habitante De la sabaneta Mientras el otro Está en búsqueda Y captura Para Canal 5 De Telecadera Donde informó Ángel Martínez